Música 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 Bueno, anda ya, no se parece ¿A tu te parece mucho a una novia que tuve? Música Perdón, se me había olvidado tu nombre Como ahí no tengo el Zoom Música Música Niña Salizada Música 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 Buenas tardes, señora. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora un poquito mejor verla porque esto está guapa hoy de verdad. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, esto es un concurso que se llama Has dicho que sí. Has dicho que sí. Ahora lo que digo es sí más que sí. Claro, exacto. No se puede decir así a todos. Bueno, en este concurso no puedes decir ni sí ni no, ni puedes repetir respuesta. Se gana 50 euros de la mano de Onda Mezquita. Mira, a ver si venimos ahí y nos van a pagar el convite. Señores, estamos en la Avenida Barcelona con esta señora que voy a hacer todo lo posible, que no me diga ni sí ni no, pero que me dé el número de teléfono. Eso sí lo puedo conseguir. ¿El número de teléfono? ¿Qué hacemos luego? Ya veremos. Pues sí, te lo doy, claro. Bueno, sí. Ha dicho que sí. Ay, perdona. Ya he perdido, ¿eh? Ya he perdido. ¿Cómo se llama, señora? Me llamo Rafi. Rafi, un besito. Oh, anda. Por estas cosas que pasan, me hace la pena. ¿Ves? Me hace la pena trabajar y tener un curso tan bonito que tengo. Señores, bienvenidos a la Has dicho que sí. ¿Cómo se llama? ¿Satu? Ah, mira. ¿Qué hace prenda? Oye, ¿te quieres llevar 50 euros? ¿Te quieres llevar 50 euros? Elena. Así vemos de pronto. 12 preguntas. Un concurso callejero. No podes responder ni sí ni no, ni repetir respuestas. Venga, intentarlo. Venga, pues empezamos. Ya, ¿cuál es tu nombre? Juan. Juan, vine a dar un paseo con el perro, ¿no? Estoy dándole un paseo. Eh, ¿sabías que este... ¿Sabéis que esta calle tiene más de 54 años? Me lo imaginaba, pero no estaba seguro. Ah, pero no estaba seguro. Has dicho que no. No, pero yo pensaba que no quedaría no, sí o no. No, en cualquier frase, en cualquier frase. Juan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Queréis jugar? No. Bueno, pues vamos con vosotras. No pasa nada. Es un concurso. 12 preguntas. No puedes decir ni sí ni no, ni repetir respuestas. Ay, por ya. Venga. ¿Sí? Venga. Vale. O sea, ni sí no, ni repetir respuestas. Vale, cualquier pregunta que te haga, vale. Vale. Cualquier cosa que me responda, que contenga el sí, bueno, ¿no? Es una pregunta incorrecta. Vale. Empezamos ya. ¿Estás nerviosa? No. Ya está. Ya lo he terminado. Bueno, pues nada. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, aquí estoy con unos amigos, vamos paseando y eso. Ah, estás paseando y eso, ¿no? Sí. Bien, pues nosotros estamos trabajando. Tenemos un trabajo muy divertido. Sí. Regalamos 50 euros. Ah, mira qué bien. Solamente nos tiene que contestar a 12 preguntas, las cuales no puedes responder ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Bien, ¿te ha quedado claro, no? Sí. ¿Alguna pregunta? Vale. No, todavía no hemos empezado. Muy bien, empezamos. Ya, ¿cuál es tu nombre? María. María, ¿vienes de dar un paseo por esta avenida o no? Eh, ok. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Ok. Eh, porque me gusta. ¿Sabías que esta avenida se fundó en 1865? No lo conozco. Madre mía, qué fallo más grande. Sí, estabas a punto. Súper concentrada. Iba ya por la novena pregunta. María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Qué mala. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. ¿Por qué? ¿Qué estáis tomando, churro? ¿Eso qué es? ¿Verde? Te de menta. Ah, qué de menta. Frío. Qué de menta. Estamos, mira, ahora sí, a ver que hay un buen momento. ¿Queréis churrito? No, de verdad, estoy en la... En la fase dieta. Ah, guardando la línea. Estoy en el régimen de, ¿cómo se llama? La dieta de otoño. Bueno, ¿conocéis nuestro concurso? ¿Has dicho que sí? No, la verdad es que sí. ¿Cómo? ¿Sí lo conoces? Creo que sí te dan algo. Sí. Son 12 preguntas en las que no podéis contestar ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Sí, es verdad. Ah, vale, sí. Si llegáis hasta el final, Onda Mezquita os regala 50 euros. ¿Para tu cumple, Hugo, que hoy? Hugo, hoy es tu cumple, ¿eh? Sí, y además eres del Barça. Nada, ¿eh? Bueno, ¿quién quiere jugar? Y si la lío, venga, vale. Venga, vale, venga. Hasta hacía un juego. A ver, Juan, ¿dónde nos ponemos? A ver, me voy a poner por aquí. Venga. ¿Aquí estamos bien, Juan? Muy bien. Venga, empezamos. Ya. Por fin ha llegado el otoño, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Te estás poniendo nerviosa? Un poco. Porque te tiembla esto. Cuando te ponen nerviosa te tiembla esto, ¿a que sí? Va en mi genética. Ah, tu genética es muy agradecida, ¿verdad? Puede ser. ¿Sabes qué dicen los expertos? Que ante el calor lo mejor es tomarse un té muy caliente. Ni idea. ¿Qué? Ni idea. Ah, remetido, respeto. Que lo mejor es. Lo mejor es. Lo mejor es. Lo mejor es. Qué bella. Se ha chivado todo. Ahí va la trampa, ¿no? Me toman sudando las piernas. Jesús, inténtalo, anda. Por el nene, venga. Que tú eres más templado que yo. Venga, estamos. Empezamos. Ya. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿te gusta el teatro? A ver si. Eres más de cine, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? De la película. ¿Has hecho alguna vez algo de interpretación? Puede. ¿No saliste nunca en la actuación de fin de curso? Esta actuación que sale todo el niño y demás. Creo recordarlo. Perdón, se me había olvidado tu nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es su? ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Es que se queda trampa, trampa. Es que iba muy bien. Y cuando ya se ve que va bien. ¡Pum! ¡Masta! Mira, te pago los 50 euros porque me va a dar un espacio. Yo te lo doy, Madreña. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Keko. ¿Keko? Keko. Ah, ¿como el famoso cantante? Sí. ¿Se lo habéis puesto a por él? No. Pues por ahora lo que queremos. Pues Keko es muy amigo de esta casa. ¿Sí? Sí. Es muy amigo nuestro. ¡Qué tal, Keko! Bueno, esto es un concurso callejero. Sí, te he visto la tele. ¡Ay, sí! De verdad, pues dame un besito. Nada más que por eso, de verdad que me encanta. ¿Quieres jugar? Uf, yo voy a matar a Bata, pero venga, vamos a intentarlo. Eso nunca... Ah, sí, me han dicho eso y se han llevado el premio. Esta semana regalamos 50 euros por mano de Onda Benjita. ¿Eh? Calla, eres. Me pongo nerviosa. ¿Vale? No puedo decir sí, ¿no? No puedes decir ni sí ni no, ni puedes repetir respuesta. Vale. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Yo mareando algo facilito que es para beber. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Venga, pues vamos a jugar. Empezamos. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Susana Martínez. Susana Martínez, ¿viene de dar un paseo en el perro? Claro. ¿Sabes que ese perro se llama Chihuahua? Puede ser. ¿Sabes que por aquí hay un montón de perros Chihuahuas? A lo mejor. A lo mejor. Eh... Depende. ¿Puedes decir que sí, por favor? No. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué gilipollas ha sido? Sí, bastante. No, no, no digas eso. Eh, bueno, pues nada. ¿Qué gilipollas ha sido? Sí, que yo soy... Ya. Sí, yo sí. Pero bueno, me ha encantado. De verdad. Me hubiera gustado más darte, de verdad. Bueno, no pasa nada. Ya está. No, si no lo puedo decir tampoco. Ni sí, ni no, ni repetir. No puedes ni... Bueno, gracias a ti. Sigue viéndonos. Sobre todo mañana, que hasta de esto. A las 9 y media de la noche. Mañana, mañana. Yo también. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo también quiero. Cheli, vente para acá, que quiero hablar contigo. Cuéntame. Cuéntame tú. Cheli Capitán. Cheli Capitán, que es esta mujer, este bellezón que estamos viendo. Bueno. Es una artistaza, es cantante, monologuista y actrina. Ahí voy a donde la ves. Y vos, y te pongo lo mismo de con tu chiste que te pongo una tarrina. Oble. Pues cuéntanos un chiste. Te ha tocado. Así, amóte pronto. ¿Chiste? Venga. ¿Sabes de las naranjas peladas? No. ¿No? Si el tío este que está allí pescando con su barquita de maera allí, pum, 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 allí pescando y de repente aparece un yate de estos de tres, cuatro de estos estribos y empiezan desde el yate. ¡Manolí! ¡Manolí! Y el tío allí con la barquilla. Y el tío, ¡Manolí! ¿Qué coño, quién eres? Y soy Paco el Frutero. ¿Paco el Frutero? Que Paco se pone, coño, en la casa de tu hermana. Que ibas tú a recoger a los niños. Y te veo yo allí recoger a las niñas de tu hermana y pasando por mi frutería. No caigo, no caigo. Y soy, coño, Paco el Frutero es de la esquina de tu hermana. Y bueno, y se pone, ¿qué has hecho en ese yate? Y si tú te acuerdas que yo tenía la frutería, y si un día estaba yo allí. Y si me pidieron, y estaba yo pelando con unas naranjas para el mediodía. Y pasa una mujer y se pone eso que son naranjas peladas. Y dice, sí. Y dice, pues, ¿la vende? Y dice, pues, pónmela. Venga, ¿cuánto? Y dice, 3 euros. 1,50 euros cada uno, ¿vale? Y al otro día vino, oye, ¿tienes naranjas peladas? Y dice, pues, pónme 2 kilos. Y así empezó la mujer, empezó a contársela a sus amigas, las amigas a los restaurantes. Los restaurantes empezaron a pedirme de todos los hasta del Madona me pedían naranjas peladas. Y yo vengo a pelar naranjas, quité a mi cuñado que estaba en la cosa, lo quité de trabajar y lo puse a pelar naranjas. A mi mujer, limpiando casas, la quité de allí, la puse a pelar naranjas. A mi hermana trabajando en el Roldao, la quité de trabajar en el Roldao, pelar naranjas. Y todo el mundo pidiéndome naranjas peladas. Venga, casas de naranjas peladas, quité los pepinos, quité las lechugas, todo el mundo pelando allí naranjas peladas. Vamos a ver, ni si te cuento que si no me llega a tocar el 1 millón todavía estoy pelando naranjas. Qué arte, me encanta.